¡Aplausos! ¡Número uno! ¡El de la derecha! ¡Así! ¡Jesús Benito! ¡El chispa! ¡Aplausos! ¡Número dos! ¡El de Bucafuego! ¡Vayaquil! ¡Aplausos! ¡Une tres! ¡Es de Simancas! ¡Vayaquil! ¡Rebelto! ¡Fuente! ¡Desde Morales Adelmino! ¡Vamora! ¡Antonio! ¡Coco! ¡Lindo! ¡Desde Castellunio! ¡Vayaquil! ¡Aplausos! ¡Y desde el país de Piri! ¡Desde Benjamal Man! ¡Vamora! ¡Aplausos! 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 Juan José de Palos. Juan José de Palos. Juan José de Palos. San Fernando. El Juan Juan número 12. Es la actual campeón de la Liga del Cinco del Número. Mariano José de Palos. Juan José de Palos. Juan José de Palos. Juan José de Palos. La actual campeón de España. Es la vuelta delicta de Madrid. No sé quién es Juan José de Palos. Juan José de Palos. Juan José de Palos. ¡Aplausos! 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 Un momentito y a la guardia de Alguien. En el centro de Carines, José Martínez, por favor. En el centro de Madrid, Sergio Higgao. En el centro de la sala, José Antonio Pérez José. En el centro de la sala, José Martínez, por favor. Y es nuevamente campeón de saltos con toros en Francia. Desde la X, Francia, Nicolás Brincuzzo.